Bueno, continuamos acá. Tengo que apretar un poco la cámara acá. Y bueno, estamos recorriendo todo lo que se puede. Acá y acá hay que firmar en todos los aspectos, todos los ángulos. Acá vamos a ver. Continúa acá. Continúa la visita. Continúa la visita. Y acá hay otras personas que están en la otra parte de este tour. Seguimos nosotros acá. Es un tanto complicado firmar acá. Vamos a hacer lo mejor que se pueda para lograr feedback. Y bueno. El amigo de personas está en la parte de afuera. Los edificios. Y bueno. Aquí firmamos todo lo que lo debemos firmar. Y acá hay otras personas que vienen con tour, con guía. Chao. 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 ¡Gracias!